Sylvester Stallone tendrá su propio biopic sobre la creación de la película Rocky. Bienvenidos a Cinemals News, mi nombre es Paco Torres y entramos directo con la información. Sylvester Stallone, el legendario actor y guionista de Hollywood, conocido por dar vida a los personajes icónicos como Rocky Balboa y John Rambo, está listo para llevar su propia historia a la pantalla grande con una película biopic centrada en la creación de la legendaria película Rocky. Esta noticia fue reportada por The Grab y ya tiene emocionados a muchos fans del cine y de la carrera, por supuesto, de Rocky Balboa, o sea, de Sylvester Stallone. El proyecto se titula I Play Rocky. Será dirigido por Peter Farrelly, quien se ganó el reconocimiento de la crítica y el público con su película Green Book, Una Amistad Sin Fronteras. Farrelly estará acompañado por el guionista Peter Gamble, mientras que la producción estará a cargo de Tobey Emmerich y Christian Baja. La etapa del casting ya está en marcha, lo que indica que pronto veremos quién interpretará a Stallone en esta fascinante historia. La trama de la biopic, por supuesto, que nos va a llevar a los momentos más significativos de la vida de Sylvester Stallone cuando luchaba por hacer realidad su sueño. Por supuesto, en Hollywood, la sinopsis oficial compartida por The Grab nos dice que la película se centrará en un actor con desafíos físicos y de habla, que escribe un guión único que llama la atención de un gran estudio de cine. Sin embargo, en lugar de vender los derechos, el actor insiste en protagonizar la película él mismo. A pesar de las dificultades y las ofertas tentadoras que se le presentan, él toma una decisión valiente que lo lleva a convertir su película en un éxito arrasador en 1976, con 10 nominaciones al premio de la Academia y, por supuesto, el codiciado premio a la mejor película, o sea, un Oscar. Sabemos que la historia de Rocky es la de un hombre que nunca se rindió, un hombre que luchó contra todas las probabilidades para alcanzar la grandezza desde el inicio, ya que no tenía muchas probabilidades de ganar, digamos. Y además de seguir luchando, sabemos también que tuvo que vender un perro y que le fue muy mal en sus inicios. Es por eso que Sylvester Stallone se ha convertido en un símbolo de determinación y perseverancia. Es un símbolo de masculinidad actual, ya lo vimos también en la película de Barbie, en la que se le toma como un referente para inspirar a todos aquellos hombres que sueñan con alcanzar sus metas. Tiene una carrera que abarca muchas décadas y un legado que perdurará por muchas generaciones, desde Rocky hasta Rambo, eso es lo que ha dejado ya como una marca en la cultura popular. Ahora, con este anuncio de la Biopic, Stallone nos invita a un viaje detrás de cámaras para descubrir los desafíos y sacrificios que enfrentó en su camino hacia el éxito. Será muy emocionante ver cómo se desarrolla esta historia en la pantalla grande y conocer más sobre el hombre detrás de Rocky. Ahora dime para ti cuál es tu película favorita de Sylvester Stallone y qué esperas ver en su Biopic sobre su historia con Rocky. Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides que para conocer más del cine, debes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Paco Torres y nos vemos en el próximo video.